Y así es como se termina después de un concierto de Iron Maiden. Cuscuto has estado en otra zona en que nosotros has estado. ¿En qué zona has estado? Bueno, ustedes han estado en su ronto del Gil. Yo he estado en el Two Minutes, Two Midnight. ¡Two Minutes, Two Midnight! Como te digo, el concierto es fabuloso. Bueno, no voy a emplear palabras groseras porque va a salir... ¿Quién habla? ¿Vas a parecer el vocalista de Masacre? ¡Uy! ¡Concha su madre! ¡Concha su madre! Pero mejor para mí es loco. Un saludo para Vía Rock desde... Vía Rock, un saludo para la gente de todo Tarapoto. Quiero decirles que el concierto, ahora sí, cualquier cosa puede pasar. ¡Ey, sí, sí! Nos vivimos acá y fue de lo mejor. Fue de lo mejor y un saludo para toda la gente de Tarapoto. Arred started. ¡No hay sí! ¡No hay sí!